Los síntomas de la enfermedad de Parkinson de etapa avanzada con frecuencia reducen la capacidad de participar en las actividades de ocio y en los pasatiempos. Los cambios en el estado de ánimo y en los pensamientos también le pueden afectar el interés de participar en la rutina diaria. La persona con Parkinson puede sentirse fatigada o perder la motivación para hacer las cosas de las que antes disfrutaba. Es importante animarle a ser activo física, mental y socialmente en lo posible para aumentar la movilidad y realizar la calidad de su vida. La investigación sugiere que el hacer ejercicios físicos con regularidad ayuda a la persona con Parkinson a retener la flexibilidad, mejorar la circulación y mantener su capacidad de realizar los quehaceres cotidianos. Como parte de la rutina diaria, anime a su ser querido a mover los brazos y las piernas. Colabore con un terapeuta físico o ocupacional para diseñar un programa adecuado. Puede ser necesario dividir el ejercicio entre varias sesiones cortas o incorporar unas cuantas actividades de ejercicio a la hora de vestirse o bañarse. Concéntrese en promover movimientos amplios exagerados en lo posible. Puede usar dispositivos pequeños y de bajo costo, como las pelotas o los globos durante los ejercicios para estimular el movimiento. Se recomienda que se ponga de pie y camine con asistencia si se requiere, para que su ser querido mantenga la fuerza de las piernas y huesos fuertes y sanos. También se recomienda de rutina hacer ejercicios de respiración honda y del habla. Practique con palabras o frases usadas con frecuencia y concéntrese en que la persona mantenga la voz alta. Un patólogo del habla le puede ayudar a diseñar un programa. Si el tiempo del familiar encargado no permite completar prácticas rutinarias de ejercicios y del habla, pida que participe otro familiar, amistad o proveedor de atención domiciliaria. Estimule las habilidades del pensamiento, con animar a su ser querido a leer y a conversar de los temas del periódico o de actualidades. Coloque objetos significantes como fotografías y mementos donde se puedan ver para inspirar y compartir memorias. También son una opción los libros grabados o en sede, aunque la capacidad de concentración podrá limitar esta actividad a intervalos breves. Anime que la familia, los amigos y los vecinos pasen a visitar para ofrecerle conversación y estímulo durante el día. Es muy importante también la vida social, tener amigos, salir, ir a comer, jugar, hacer juegos de mesa. Nosotros lo hacemos mucho. Jugamos porque eso ayuda a mantener la mente activa. Conversando con otros amigos, uno sabe que uno no es la única persona que está pasando por esa situación. El ver por televisión programas de juego, eventos deportivos o programas de la naturaleza o la historia puede también ofrecer estímulo mental. Algunas personas disfrutan de jugar juegos o completar rompecabezas, pero deben adecuarse a la situación de su ser querido para minimizar la frustración. El impacto que surte Parkinson en las habilidades visuales y del pensamiento puede alterar los intereses y la capacidad de la persona afectada. Al mismo tiempo, las actividades familiares pueden ayudar a ofrecerle estímulo y un sentido de comodidad. Los quehaceres sencillos, como doblar toallas o categorizar el correo, pueden ayudar a si no se completen a la perfección. Considere hacer que entre la naturaleza a la casa si la persona no puede salir con frecuencia. Instale un comedadero para los aves junto a una ventana para poder verlas desde adentro. Cultive un pequeño jardín fácil de ver desde la casa o compre plantas para el interior y coloque flores frescas alrededor de la casa. Algunas personas disfrutan de los sonidos de la naturaleza grabados, como las olas del mar o la lluvia. Para crear un ambiente ameno, seleccione la música preferida de la persona con Parkinson. Algunas músicas motivan o realzan el ánimo, mientras que otras pueden ser calmantes y relajantes. Las canciones evocan las memorias y facilitan la conversación. La participación en actividades fuera de casa con un centro para adultos también puede ofrecer estímulo, oportunidades sociales y un descanso para la persona encargada. Algunos centros también ofrecen transporte. Los años de color sonido de la mujer por su hoguza. La participación en actividades cercanasan las memorias y Giancarlo.